Hola mito y vamos a reaccionar a lo que te vas a hacer ahorita con salsa Land Happy Cuando yo voy a poner el circulito voy a saber donde dice Land Happy, a ver Ahí, ahí dice Land Happy, ese es el nombre del tipo Que según lo que investiga en Google, Land Happy se traduce al español como no sé, azul feliz creo que era Vamos a ver que pedo Por cierto, Land la digo yo pero creo que se dice Lian pero no estoy seguro, sigamos Y Analba haciendo el reto de las sabritas de las papas con chile, pero no son cualquiera, sabritas son estas, obvio si son Ok, ojo, son más picantes sin precaución Los normales me van a picar Y como algunos pues estos le pican así que vamos a comenzar Así que, salsa, papas 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 No es pan, no tiene nada No es pan, no tiene nada A ver A ver A ver lo ven. Amigo, este, según lo que me enseñaron a mí, muchas veces te puede picar un poco el ojete, ¿no? Pero bueno, sigamos viendo. Mucha, no sé si se verá, pero no sé si se ve, hay mucha. La sacudimos. La sacudimos, bueno, con lojete me refiero al culo, sigamos. Y bueno, pues, comencemos. Un poco fácil y sencillo, que yo lo vi gracias a tu, pues hace la bolsa hacia abajo, las papas salieron así. Está bien chaparra la bolsa. Ponemos pausa porque yo no quiero dar más de esta tortura. Ahí está mi like. Ahí le puse un buen like. Y le ponemos. Voy a la puta. Voy a ir a la tienda. A. Comprar. Las. Sa. Sa. Britas. Ahí le pagamos ese puntito que puse ahí. Bueno, enviar. Quería hacer un par de cosas aparte de racionarlo. Bueno, tengo un gancho de ando de hecho. Una chiquita, pero picosa. Bueno. No pica tanto, pero de todas formas. Por si acaso aquí tengo un vaso con agua, con mucho hielo. Tengo tres. Bueno, ya me tromé con el hielo en el Facebook a Charlin, pero... Yo me cansé tanto de este video y que haya hecho un par de cosas mal, como les dije. Y vamos a entrar ahí. Ahí le voy a poner el círculo. Ahí dice www.bandicam.com a ver qué pido. Ahí lo dice. Vamos a buscar a ver qué pido. 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 Pero es una especie de juego. No se habrán visto ahí que decía juego. Aunque pido. Me escuchás servir a Damián de Santos, ¿cómo te va? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Damián? Bien. Escúchame, Margollam. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís de tu momento que estás en la cola? Que... Que tenés la edad que tenés y que de verdad y sin tu gran esfuerzo para ir hasta ahí a buscar... No sé cuándo te darás de pan. ¿Qué sentís? ¿Cuál es tu sentimiento más profundo en este momento? Me... La verdad que siento asco... Que yo es la gente... No te aburrido, yo no me viendo este vídeo. Sigamos viéndolo. La pobreza que hay es increíble. Yo le digo una cosa. Me enfermo a ver en la calle la gente tirada, muerta de hambre, que no tienen techo, abandonados. Nadie se ocupa de nada, nadie se preocupa de nada. Yo paso y me da vergüenza de pasar y ver... Yo cuando puedo les alcanzo algo dentro de lo que puedo. Mientras no aparece el vídeo, así que lo consacramos. Y... Y voy a la tiendita ahora a comprar papitas iguales, porque sí que me dio hambre, voy a ir. Pues sí, entonces tenía tanta hambre que voy a la tiendita. Pero... No hay nadie. Bueno... Tenía tanta hambre que me voy a la tiendita a comprar un par de papas. Que me dio hambre ese vídeo. Sí, si... Si, si... Que me dio... Yo conozco... Yo conozco... Es una barrita de los bomberos pero se viene para acá ahora. Si. Ok, ¿ven dónde me escuchaban bien? Espero que la gente me escuchara... Y pero que le dije que me dio hambre, y voy a montar unas papitas que estaba comiendo ese tipo. porque si me hago mucho dolor me pasa a no poder comer las papitas vamos a la tienda a comprarlas tengo unas papitas que me voy a comer ah, acá tengo quince ¿crees quince? si